Saludos y bendiciones, mi gente. Bienvenidos una vez más a este canal que es de ustedes. Sí, es de ustedes, pero ustedes estamos aquí en cada entrega. Placer inmenso de servirles aquí. Y pues, como siempre, nuestra maravillosa presencia con ustedes, este set, ¿verdad? Este maravilloso set, perdón, es lo que quiero decir. Nuestra gente remueve estudios haciendo un toque internacional para todos ustedes que se merecen siempre lo mejor. Continúen suscribiéndose, activando las notificaciones. Estuvimos unos días ausentes, teníamos ahí unos compromisos familiares. Siempre familia, eso, ¿verdad? Hay que aprovechar cuando se da ese momento, cuando llega esa situación. Pues yo sé que ustedes me entienden, pero ya estamos de nuevo aquí. Vamos y entramos en materia rápido, sin perder tiempo. No hay mucho tiempo que perder. Agradecerles, reiterarles, que continúen suscribiéndose, activando las notificaciones. Y, por supuesto, un toque especial a nuestros patrocinadores, el motor, los que empujan, los que nos ayudan en nuestras ideas, proyectos para este canal de YouTube. Así que, gracias por creer en nosotros y a ustedes también. Miren, el tema de hoy, pues, me imagino que ustedes lo han estado notando. Quienes no, pues, que nos presten un poquito de atención, del principio al final. Yo quiero escuchar sus opiniones, como siempre. Eso, me gusta recibir esa respuesta de ustedes. Porque, si bien es cierto que uno ha estado viendo cómo la Armada Latina se impone en Grandes Ligas en los últimos años, 10, 15. Siempre ha habido que hablar de un latino, pero creo que de los últimos 20 años para acá, el nivel es cada año mejor. Yo creo que ha ido aumentando. Esa participación estelar, a veces, más allá de lo estelar, de jugadores latinos en las Grandes Ligas. Tú puedes estudiarse ya en los 60, don Juan Marichal, pero Chincepeda, para mencionar los nombres. Tú te vas a los 70, las figuras que fueron llegando ahí. Yo me recuerdo de César Sedeño. Sé que hay que mencionar a Roberto Clemente Walker, el cometa de Carolina, que en paz descanse. Esa leyenda que debemos respetar siempre y honrar su legado. Y así por el estilo, década tras década, ¿verdad? Usted va moviendo, va viendo figuras, jugadores. Y los 90 para acá, ha sido un show. Al día de hoy, y ahí comienzo a querer ver sus opiniones, al día de hoy, en estos instantes que yo me dirijo a ustedes, en Grandes Ligas, los rostros, las caras, son extranjeros. Quienes están dominando ahora mismo y tienen además de ese matiz, ese toque especial de que gustan, que impactan, que generan movimiento, que generan, que atraen seguidores, son extranjeros. Porque en esta contienda, y ese nunca ha sido su fuerte, este no es el año de Mike Trout, o en lo que va de temporada, déjame aclararlo, ¿verdad? En lo que va de temporada, no hemos visto al Mike Trout de otras ocasiones. Amén de que él no sea tan popular, de que él no guste mucho, entre unas cosas que uno escucha por ahí. Pero, ahora, si yo pregunto por las caras de Grandes Ligas, por los dueños de Grandes Ligas, por los mejores jugadores de Grandes Ligas, el primer nombre que sale es Shohei Otani, Shohei Otani. El primer nombre que sale es Shohei Otani. Yo no creo que haya que hacer una encuesta para saber ahora mismo quién es el mejor pelotero de Grandes Ligas. A mí, en lo personal. A mí. Shohei Otani, primero. Si yo hago una lista, yo no puedo dejar fuera a Ronald Acuña Jr., que lo mencioné ahora brevemente por error. Otani está primero. Repito, sumemos el paquete completo, o sea, producción en el terreno, carisma, conexión con los fanáticos, imán de personas, imán o imanes de personas. Y yo no puedo dejar tampoco de mencionar a Fernando Tatis Jr. con lo que ha estado haciendo. Independientemente de cualquier pensamiento que usted tenga, que ya yo anteriormente hablaba aquí de que dentro de los jugadores con más retos en esta contienda, Tatis Jr. era uno de ellos. Para mí, el principal, por lo que venía, el tema de su suspensión, cómo se iba a presentar, que la cirugía, que aquello, que lo otro. Pues, el niño que está en sus pantallas, el bebo, como le llaman, se ha dejado sentir con el equipo de San Diego. Y, pues, está demostrando que él es puro, puro talento, que bueno que así lo está haciendo. Esperemos que así sea el resto de su carrera, que lo de él es algo que Dios le dio. Y que ese error, todos cometemos errores en la vida, se quedó en su momento. Y que él tiene con que demostrar por la milla que lo suyo es en base a una bendición que llegó de las alturas. Y él pone el despliegue en el terreno de juego. Quiero ir leyendo sus opiniones, porque yo no creo que ahora mismo, en grandes ligas, haya tres figuras más potentes que ellos tres, con ese paquete completo. Ahora mismo, Tani era el MVP de las grandes ligas. Empate en honrones con Pete Alonso. La sacó este jueves en Texas. O Tani tiene que lograr jugar en Texas. Un palo salvaje de varios que dio. Tani ganó su juego. Y usted lo busca, está entre los mejores en ponches. Usted busca su promedio de carreras limpias. Usted busca su whip. Y usted busca sus números ofensivos. Usted busca lo que está haciendo Acuña, fuera de serie. Y recibió, los dos recibieron, O Tani y Acuña, el respaldo en el primer conteo de votos para el juego de estrellas de este año, que si no me equivoco es en Seattle. Ahora, Tati no recibió tanto cariño en esa primera emisión de los sufragios, pero yo estoy seguro que para la próxima Tati estará mejor. Y cuidado. Y cuidado. Porque lo que hemos visto de él en las últimas dos semanas es algo impresionante. O sea, lo de Tati Jr. es impresionante. Me voy a cuando subió, a cuando se dejó sentir con San Diego, que todos lo tenían ahí como la cara del béisbol. Y creo que mientras más continúe ese despliegue, más nos iremos olvidando de 2021, de 2022, de finales de 2021, de 2022. Y nos estaremos concentrando mucho, mucho en lo que hemos estado viendo en este 2023. con lo que él está ejecutando. Está líder en San Diego en las principales categorías ofensivas. Y llegó ahorita, y llegó ahorita, y llegó ahorita. Y entonces en la defensa, como ya bien ha comentado Erich José el Antiguo en sus distintas redes sociales, está entre los mejores exponentes en el plado derecho en las métricas que se toman muy en cuenta en estos tiempos para el guante de oro. Porque recuerde que usted tiene que adaptarse a los tiempos. Si usted no se adapta, usted sucumbe. Usted fallece. Antes se medía con una vara y ahora se mide con otra. Y en las de ahora, Tati está adelante en distintas categorías, defensa salvada, bajado por encima del promedio. Yo mismo, que trato de ver los juegos, trato de ver los juegos para poder hablar, porque los juegos hay que verlos. No es lo mismo que usted vea el Bogecóer que ver la acción y el hombre ha hecho unas cuantas jugadas impresionantes en el plado derecho con los padres de San Diego. Paquete completo, velocidad ni hablar, haciéndolo todo. Igual que Acuña. Acuña quizás no tanto en la defensa, no siendo tampoco un carnicero en su ejecución defensiva, así no tampoco. No será élite, tampoco será malo. Y lo que ha estado haciendo con el Madero con Atlanta lo tienen al día de hoy como el más valioso de la Liga Nacional. Lo tienen al día de hoy como el más valioso de la Liga Nacional. Entonces, para un servidor en estos momentos, Grandes Ligas está en manos de esos tres. Un japonés que se llama Shohei Otani, un venezolano que es uno de la Acuña Junior y ese fenómeno Fernando Tatis Junior que está creciendo otra vez. Y yo estoy deseoso de ver el próximo conteo de votos y los que siguen, porque creo que el respaldo de él debe aumentar. Y cada momento que pasa, más crece Fernando Tatis Junior para un servidor con lo que está haciendo que puede meterse en pelea por distintos premios porque ahora es que falta pelota. Y usted me dirá, pero ahí está el juez que fue el más valioso el año pasado. Sí, pero está lesionado. Si usted no juega, usted no puede competir. Si no compite, no pone números y no pone números y yo no puedo entrar en alguna discusión. La distancia es de aquí a Montecristi. Si usted es venezolano de Caracas a Falcón, no, eso es verdad. Pete Alonso es buen pelotero, quizás el que más poder tiene en Grandes Ligas, pero yo no lo veo en ese peso. Marcus Lindbetts de los dueños de Los Ángeles, paquete completo. Pero, independiente, y también lo vi bien posicionado en las votaciones, pero yo no creo que él a nivel de carisma compita con ellos. Ustedes me corrigen, me pueden mencionar otros jugadores, porque estoy de lado y lado. Yo estoy aquí, leo sus opiniones, leo sus comentarios, leo lo que ustedes me dicen, sus planteamientos. Pero yo no creo que ni Alonso ni Mookie Betts compiten ahí. Trout, hasta hace poco el mejor de Grandes Ligas, creo que Otani lo desplazó. Este año está, no es el Trout que hemos visto en otros años, ni en War, ni en promedio de bateo, ni en nada. Ahora mismo, junio 16, ¿verdad, Romy? 15. 16, junio 15 fue este jueves, gracias. Yo estoy grabando este viernes. Entonces, si él, siendo el mejor del negocio, no encandilaba a audiencia, imagínense ahora que está un poco barato, con el respeto que nos merece. Entonces, el juez, sí, pero no está jugando, que vuelva. Jansen, pero el juez va para el juego de estrella, el juez saca una cantidad de votos, estoy de acuerdo. Juega con los Yankees. Él puede estar en la discusión, pero que vuelva. Y si usted quiere, vámonos con esos cuatro. Yo me transo, porque el hombre es el capitán de los Yankees, y lo quiso en la pasada temporada. Pero aún así, pero aún así, lo que están haciendo esos tres, es un paseo que están dando. Piensa Jansen Pujols. Hay unos gráficos por ahí, porque siempre hay que hablar con los números, como dice Erick José, aquí hacemos la tarea, aquí los números sí importan en todo lo que hacemos, en Situation Room, o en los análisis de un servidor, con Erick José, quien nos acompaña. Un abrazo a mi hermano Marega Deportes, que espero verlo pronto por aquí, a Manuel Reyes, Dios mediante, que el baloncesto nunca para. Ahí está, chispa extranjera en grandes ligas. Entonces, vamos a ver, pues, hay una mención especial que viene más adelante, porque no podemos tampoco obviar a los, ¿verdad?, a jugadores de distintas nacionalidades. Esto no se trata de banderas, ni mucho menos, sino de lo que están haciendo. Entonces, cuando pueda, Romy, vamos a ver ahí el gráfico, ahí está. Miren a Otani, en el 2023. Eso es en la ofensiva. Está colíder en Jorrones, con Pete Alonso, líder de su liga. Miren ahí los extra bases, miren el OPS Plus, él está a 70 puntos por encima del promedio de la liga, líder. Miren el porcentaje de basarse, 382. O sea, eso es algo impresionante. Miren el promedio de bateo, miren el guard 2.7, miren cómo está ese hombre en 266 turnos, anotando 46 carreras. Tiene 80 hits. Usted le suma los hits y la base es por bolas y superan los ponches, que eso es algo importante. O sea, el hombre llega a las bases por distintas vías y palea. Eso es a la ofensiva, eso es a la ofensiva, porque recuérdese que ese androide, recuérdese que ese fenómeno, también ejecuta como lanzador. No nos equivoquemos en ese sentido. Continuamos entonces, Romy, miren ahí, miren cómo está ese señor entonces como lanzador. Oh Dios mío, eso, eso, el que vio a Beirut, que yo no creo que haya alguien ahí en la audiencia que lo haya hecho. Entonces, miren este señor, estamos en los tiempos de Otani, el WIP 1.04, que él lo tenía mejor de ahí, lo que pasa es que hubo una salida que no le estaba yendo bien, igual que con el bate, pero los caballos son así, los caballos pasan el mal momento, pasan el eslón y después se imponen. El promedio de carreras limpias plus, el EDA plus, él está a 32 puntos por encima de la media que es 100, tiene 105 ponches, ese bárbaro tiene 105 ponches y usted, cuando va a buscar entonces los líderes en ponches en las grandes ligas, usted lo encuentra a él, usted ve que en 82 entradas él tiene 105 ponches, usted dice, ve acá, pero él tiene 6 y 2, él tiene 50, le han dado 51 hits y ha dado 35 bases por bolas, eso quiere decir que él ha ponchado más que los que ha envasado el bárbaro de Shohei Ohtani y cuando yo me voy entonces al apartado de ponches, él está ahí con el promedio de carreras limpias de 3.29, él está en el puesto, ahí está, creo que está en el puesto 25, empate con con Shane Bieber, pero cuando yo me voy entonces a los ponches, lo estoy aquí buscando los líderes en ponches, el apartado que quiero significar ahora, aquí lo tengo, cuando yo vengo, aquí lo tengo, busco los ponches entonces, él está ahí, él está tercero en ponches con 105, él es un two-way player, él tiene 105, el líder en ponches es el bigote que poncha, eso es en grandes ligas, el bigote que poncha que es Spencer Strider tiene 127, Kevin Gaussman pues que pertenece al equipo de Toronto, está segundo con 117, tercero está Otani con 105, o sea que Otani segundo en ponches de su liga y es con líderes en grandes ligas, eso es algo totalmente impresionante, por algo este señor sacó 924,182 votos en la primera, en el primer conteo, el primer boletín de grandes ligas que es el más votado en grandes ligas Aaron George sacó 844,000 Bobichet tiene 775,000 eso es lo que mencioné lo que está más alto Marcus Samian tiene 707,000 el de Texas Vladimir Guerrero Junior tiene 545,000 peleando con Yandy Díaz ahí en la tercera para el juego de estrellas y en la liga nacional y el más votado Ronald Acuña Junior con más de un millón de votos con más de un millón de votos Ronald Acuña Junior Tati sacó 207,000 en ese primer conteo yo estoy seguro que eso debe aumentar y cuidado vamos a ver el cuadro entonces de Ronald Acuña para seguir hablando con base el más valioso de la liga nacional en estos momentos sin duda alguna miren como está ese war en 3.8 ese es el war de Baseball Reference el war donde pues él está como líder por eso está amarillo miren 29 bases robadas a esta altura de juego 60 anotadas 92 y una barbaridad lo de Acuña un porcentaje de envasarse élite de 403 o PS Plus de 160 ese eslogging pues de Acuña está el eslogging está le voy a decir ahora mismo en cuanto está el eslogging está batiendo 331 ojo con ese detalle Ronald Acuña Jr que pues también él tiene un OPS de 979 él es líder en ese apartado tiene 160 bases alcanzadas también es líder él tiene un eslogging de 576 una barbaridad lo de Ronald Acuña Jr que tiene 29 bases va rumbo a las 40 el tema con él es que él pues pueda conectar los 25 para el 4040 que no tengo duda que puede hacerlo no tengo duda que él pueda hacerlo el 4040 igual que Tatis que si no me equivoco pues viene por ahí miren como está Tatis que llegó ahorita porque Acuña le lleva a él 78 turnos 278 a 200 turnos que no es lo mismo que apariciones ojo con eso el turno es cada vez que hay una ejecución out o o o o usted se envasó por la vida era imparable ya la aparición es el resto si yo fui golpeado si fue elevado de sacrificio si fue eh déjame ver si fue bases por bolas eh por supuesto eh o sea todo todo es aparición y el turno es cuando hay eh pues una decisión eh que lo que decide eh que quede claro eso eh en el béisbol aparición en el béisbol eh no es lo mismo que turno entonces miren ahí como está Tatis póngalo de nuevo Romy por favor porque él llegó ahorita y está líder en eh pues el está líder de San Diego en los principales en las principales estadísticas eh ofensivas miren como está ahí si el OPS es plus de 149 miren ese guardia 3.2 eh o sea desde que él tenga lo necesario él va a estar ahí compitiendo porque yo creo que todavía le faltan eh unos turnos ahí para estar unas apariciones para hacer eh verdad para para optar para calificar es lo que yo entiendo entonces eso que quede claro entonces eh para aclarar eh aclaro las eh las apariciones en el plato es el resultado de los turnos oficiales y los turnos no oficiales entonces como decía transferencias toque elevado de sacrificio cuando usted es golpeado es una aparición en el plato eh que solo eso es para tomar en cuenta es para que usted pueda optar por el título entonces eh ojo el elevado de sacrificio y el toque de sacrificio tienen su su especificidad porque para que haya elevado de sacrificio tiene que haber carrera anotada le dan remolcada eh al bateador y no es turno al bate ok que ojo con eso hay unos detallitos ahí eh y en el toque usted sabe que tiene que yo me paré a tocar para mover al corredor pero eso es un asunto de de apreciación o sea que Tatis en cualquier momento usted lo va a ver compitiendo por lideratos en grandes ligas a ese joven que está en sus pantallas porque él vino ahorita recuérdese que él comenzó la temporada eh suspendido por el tema este de la pasada estación y no jugó en el 2022 pero en cualquier momento repito usted lo va a ver a él en ese echando el pleito y el Watt está en 3.2 cuando yo busco los mejores en War eh los mejores en War y vaya anotando a Tatis puede bajar aquí eh pues Romy gracias mientras no me voy a estudio Acuña ahora mismo es el más valioso pero cuidado dice de esa batalla amistosa ¿verdad? porque no es tampoco que son enemigos ni mucho menos no pero cada quien va a su gallo cada quien jala por el suyo porque ahorita entra el juez a la pelea con Otani por el MVP o entra otro pues no podemos descartarlo ojo con ese detalle pero cuidadito compay gallo si empezamos a ver esa esa competencia esa batalla entre Acuña y Tatis en el momento por el MVP ahora mismo de Acuña hands down dicen los gringos pero lo que está haciendo Tatis aportando en velocidad con la velocidad yo no tengo duda que ellos pueden hacer 40-40 ojo con eso yo no tengo duda alguna no tengo duda alguna que ellos puedan hacer el 40-40 y más en este año en el que hay más facilidad para robar porque contrario a otras temporadas ya Acuña tiene en Atlanta el señor Itidel va creciendo porque si él es una de las caras del béisbol como yo entiendo él es en Atlanta ya él tiene otro nivel otro respeto y en esta temporada Ronald ha estado más concentrado no hay ruido no hay nada y eso te suma unos puntos en el rango entonces yo no creo que a Ronald Acuña le vayan a decir ten cuidado con esto le faltan 11 para las 40 robadas y estamos en junio la pregunta es si él se va a robar más de 50 esa es la pregunta y el palo está ahí Tatis tiene 11 bases robadas Tatis tiene 14 honrones uno menos que Ronald pero yo he visto a Tatis en los últimos juegos que bateando Soto y bateando cualquiera se va el robo porque usted tiene que anotar carreras y esa pierna hay que aprovecharla y se la roba impunemente con ojo con este detallito porque Ronald tiene las bases robadas pero también es el que más veces lo han atrapado en robo pero Tatis en 12 intentos lo han atrapado una vez o sea él tiene 11 bases robadas y una vez lo han atrapado en intentos de robo cuando usted busca a Ronald que ha estado pues más activo en eso él tiene 29 bases robadas y en 6 ocasiones lo han agarrado él fue en el 2022 también el que más veces lo agarraron con 11 pero si usted no juega no se saca a él es que lo van a agarrar no es a mí ni es a usted ni es al otro tenemos que verlo por ahí pero la pregunta es si se van a robar 50 bases ellos dos y cuidado esa es la pregunta porque yo no creo tampoco que a Tatis nadie lo va a parar en San Diego yo no creo como debe de ser muchacho ahora mismo con un hombre en una misión y lo que está haciendo es para que deje todo en el terreno y la gente divirtiéndose con él una vez más y la gente divirtiéndose con él divirtiéndose con él una vez más repito se han vuelto a divertir con Fernando Tatis Jr. en el terreno de juego entonces cuando yo busco los líderes que repito no está Trout usted busca líderes ahí en diferentes posiciones usted se va a encontrar con estos nombres con Acuña se va a encontrar con Otani hasta que Tatis tenga las apariciones para calificar en ellas antes del próximo una mención de honor ya mencioné al juez mencioné a Mookie Betts mencioné a Pete Alonso habrá que ver cuál candidato usted tiene ahí que usted entienda que merece estar en la ecuación no puedo dejar de hacerle una mención especial al jugador de Arizona este joven que es novato que es Corbin Carroll él debutó en la pasada temporada pero todavía él tiene pues los los caramba él califica para novato él sigue con ese estatus de novato y la verdad es que ha estado teniendo tremenda campaña ahora mismo él está tercero en war en general con 3.3 acuña está primero con 3.8 entonces si acuña es ahora mismo candidato al más valioso si yo creo que Tati se puede meter en esa pelea pues a él hay que darle su cariñito porque él está en 3.3 en sentido general pero le está segundo entre los jugadores de posición detrás de acuña o sea el segundo es Strohman y Tati tiene 3.2 eso es sentido general lo que están ahí sentido general ahora entre los jugadores de posición en baseball reference acuña 3.8 carroll 3.3 freeman y Tati empatados con 3.2 mucky vets 2.9 kim el de san diego 2.9 soto está ahí con 2.6 también entonces en el war ofensivo ellos están igualados recuerde que el war es la sumatoria el general ahora cuando nos vamos al ofensivo están empatados carroll le acuña con 3.3 si uno es candidato el otro también y Arizona también Arizona está echando el pleito en el oeste de la liga nacional no nos llamemos engaño compay gallo que todo el éxito sea de él bueno ahí hay unos cuantos jugadores que hay que mencionar por cierto que vi que que el martes llegó a 10 cuadrangular un abrazo para el mío ellos tienen ahí a Zach Gallen pero Arizona está primero en su división dos juegos por encima de los Dodgers que eso ni usted ni yo lo vamos a pensar en un momento determinado Arizona tiene mejor récord que San Francisco que San Diego y que los Dodgers de Los Ángeles y que los Dodgers de Los Ángeles entonces Carroll pues merece sin duda alguna su mención especial como también hay que darle su cariñito a Luis Arraez que está batiendo 378 y creo que es la figura más destacada de los Marlins de Miami el venezolano creo que hay que darle su cariñito darle su su toque lo merece merece estar ahí pero ese muchacho lleva un tremendo año Carroll con el equipo de los de Arizona que en estos días vi que el dirigente de Los Bullos salió a defenderlo con los Phillies que fuera a propósito no los pelotazos pero tú tienes que defender tu caballo una vez más veamos los números de este muchacho de Carroll anote ese nombre el OPS plus está líder miren ahí el porcentaje de envasarse cerca de ser élite muy muy bueno buen promedio de bateo 19 bases robadas 14 honrones ese otro por lo menos 30 a 30 ese otro por lo menos 30 a 30 porque este año se puede robar más bases este año se puede robar más bases y está el talento y está la calidad y él tiene 71 imparables ha recibido 27 bases por bolas supera por mucho los ponches por eso y además de los hits que da y el nivel de sus palos hay 14 y 19 una mención especial para Corbin Carroll de los D-Bags de Arizona yo le de sus comentarios y sus opiniones ahora mismo quien lleva la voz cantante como cara del juego es Otani es Acuña Junior es Tatis Junior son los tres podrá Tatis desplazarlos recuperar ese sitial como le irá en la próxima entrega de los votos en el conteo de los votos para el juego de estrellas el juez entrará ahí para su parte del pastel habrá una pelea por el MVP entre Acuña y Tatis eso es lo que parece eso es lo que promete ahora mismo pero yo quiero leer sus opiniones de eso y más en este capítulo gracias por estar con nosotros bendiciones Dios me los bendiga nos vemos en una próxima entrega viene mucho mucho más contenido para ustedes Radio on Deck Radio on Deck ¡Gracias!